Una antigua estación de trenes Noche de Halloween Ocho investigadores Tres elegidos de entre nuestros seguidores Nuestra primera investigación paranormal Desde un sacerdote católico hasta un abuelo muisca O un investigador paranormal y metafísico Pasando por practicantes de cultos oscuros Un cúmulo de acontecimientos escalofriantes Que se desatan en vivo y en directo a lo largo de seis horas De tensión y emoción Apenas está calentando la noche Resolver los temas Mónica por favor En este momento Aida Y Rubén y Sandra Van hacia el hueco de Aida Ok Ahí está la entidad originaria de esto De todo Bianca Pero eso es el pasado El futuro cabalga hacia nosotros A la entidad que aquí se encuentra No me gusta No me gusta Que agredan a mi gente Con razón o sin razón Con canalización o sin canalización Ahora la historia continúa Un misterioso manicomio abandonado nos aguarda Para vivir la más emocionante y escalofriante aventura Una noche en el manicomio abandonado No me gusta Gracias por ver el video.